¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Queridas ratonas, queridos ratones de televisión, qué gusto que estén en este TV Podcast, uno más de ratona de TV. Yo soy Raquel, Raquel Guerrero Viguri y me da un gusto enorme que hayan llegado a este TV Podcast, bien sea porque ya me siguen, bien sea porque lo vieron en alguna de mis redes sociales, bien sea porque alguien lo compartió, ojalá vieron la etiqueta o de alguna manera llegaron aquí y si es la primera vez que andan por este tipo de contenidos, pues les cuento que se tratan más que nada de hablar de los contenidos audiovisuales, pero también de lo que pasa no nada más dentro de las pantallas, sino alrededor, atrás, delante, etc. Y la intención es reflexionar un poco o un mucho o lo que alcance sobre todo esto que está sucediendo, que hoy más que nunca vaya que pasan cosas y vaya que los tiempos son muy distintos a lo que nos tocó incluso cuando éramos jóvenes, cuando éramos niños o cuando nuestros padres empezaron a ver la televisión, vaya que han cambiado las cosas, vaya que la tecnología delimita las circunstancias y vaya que estamos en medio de una convergencia que para algunos es muy benéfica y para otros quién sabe. Y justamente ese es el tema y el momento de este TV Podcast porque pues hace algunos cuantos audios en el TV Podcast número 42. Yo platiqué sobre el inicio de una telenovela llamada Y mañana será otro día mejor que produjo Televisa, encabezado el equipo Carlos Moreno y yo había señalado algunas cuestiones en torno a esta telenovela. Primero lo manejé por el asunto de los estereotipos, pero la verdad es que sí me di a la tarea de verla y bueno, ¿qué es esta novela y de qué trató? Bueno, pues básicamente fue una historia bastante rosita, bastante de amor, bastante tranquila y light para lo que ya de pronto se propone en las telenovelas, sobre todo en las mexicanas. Y a mí lo que me llamó la atención en ese momento fue que la protagonista era Angélica Vale o fue Angélica Vale y no era una Angélica Vale varita de nardos, sino que era un personaje con muchos kilos de más y que estaba hablando también de una mujer de 40 años que pues no tenía mucha suerte en el amor pero no por eso era una solterona, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que yo le vi atributos muy, muy agradables, muy favorecedores. Dije, qué bueno que están hablando de un sector de la sociedad que no nada más es el asunto del peso sino también que es un asunto de roles, de mujeres que trabajan y que ya a los 40 años pues no hay ninguna complicación en decir que todavía alguna mujer no se ha casado bueno, puede haberlas muchas pero ahora son un poco más comunes o un poco más aceptadas y de pronto lo que pasa es que cuando la televisión presenta este tipo de situaciones pues de alguna manera las valida, sobre todo por el tipo de referente que es la televisión y lo poderoso que es en este caso la ficción en México o en Latinoamérica hablando de una ficción que tratada como telenovela normalmente tienen o tenían, solían tener un poder importante pues a la hora de poner temas sobre la mesa y hacer que la gente de alguna manera los aceptara como normales o como habituales. Hablando de esto yo le veía obviamente todas las características positivas a lo que podría haber sido la novela aunque ya existían para mí referentes de que esta telenovela es una historia que se trajeron de Chile y que no había sido muy bien recibida que de hecho en Chile tuvo muy poca aceptación y algunas personas que son las que normalmente sigo en redes sociales respecto a los temas de las telenovelas comentaban que realmente no era un producto que valía la pena que se trajeran a México porque bueno, no había sido un éxito y entonces pues como, ¿no? Y la verdad les tengo que decir algo la telenovela me enganchó y de pronto pues no hacía mucho que no tenía yo una buena racha como de enganche de telenovela y sucedió y mañana será otro día me gustó no voy a decir que no la disfruté porque estaría yo mintiendo porque obviamente la persona que hace estos TV Podcast o sea yo tiene de repente una me tengo que desdoblar de pronto entre lo que a Raquel el público le gusta y disfruta y a Raquel la persona que ve las cosas con un poco más de criterio le gusta o le disgusta y de verdad le quise dar una oportunidad a esta telenovela por muchas razones entre ellas su equipo de producción yo debo de confesar que nunca he sido muy fan del trabajo de Carlos Moreno me parece que él como productor o sea su labor me parece que no es mala creo que es un hombre muy talentoso creo que tiene tiene buen ojo para elegir los elencos tiene buen ojo para para incluso creo que podría tenerlo para el cuidado y todo lo que es la parte técnica de una telenovela ambientación escenografía me parece que ahí hay un reconocimiento importante que yo sí le tengo que hacer en donde siento que fracasa absolutamente a mi gusto es en la elección de su equipo creativo es decir la cabeza de todo esto que tendría que ser una buena cabeza para mí no lo es y es que el equipo de escritores que encabezan su su crew su propio su propio grupo es una mujer llamada Marta Carrillo que yo sí debo de decir que no soy nada fan y de verdad estoy tratando de ser lo más correcta posible a la hora de externar mi opinión sobre Marta Carrillo porque cuando hablan con Raquel la persona normal dice muchas cosas muy horribles pero estoy en mi plan profesional y no tengo por qué involucrar estos sentimientos pero sinceramente no me gusta el trabajo de Marta Carrillo creo que ella es muy deficiente como escritora me parece que todos los títulos que ha tenido a su cargo han sido malos solo tres mujeres porque tres mujeres apareció en Televisa como un garbanzo de alibra respecto a lo que estaba pasando en ese momento en Azteca con Argos y estamos hablando de finales de los 90 caramba creo que desde ese entonces a la fecha ella ha tenido la mala situación de agarrar una historia y hacerla una papilla poco saludable y creo que para mí ha sido dolorosísimo que se hayan metido con refritos con historias como cadenas de amargura con cosas que de verdad en su momento fueron bastante buenas y que en manos de Marta Carrillo no han sido lo más bonito del mundo pensando en esto de todos modos con todo lo que me chocan los trabajos de esta mujer le quise dar una oportunidad y además porque no me estaban pintando una historia digamos no era algo que me fuera familiar no era un remake de una telenovela que me fuera familiar nos estaban metiendo con un recuerdo pues no estaban incluso en un horario que ameritara que pudieran darle más o inflar más la historia de lo que no era porque de pronto eso sucede cuando las telenovelas están en un horario que ya lo podemos catalogar como estelar las 7 las 8 de la noche creo que cuando las telenovelas están en este horario de pronto suelen inflar mucho lo que son y de pronto no es que sean tan gran cosa pero bueno pues si ocupan los horarios estelares será por algo y aquí el caso de que haya sido una telenovela de las 4 y media de la tarde la verdad me dio confianza dije ok no está pretenciosa seguramente no va a ser más de lo que realmente ofrecen etc y debo decir que dentro del equipo de esta telenovela que me parece que ya tiene también algún tiempo trabajando con ellos algunos directores que son realmente buenos directores me parece que Karina Duprés es una mujer que tiene un buen trabajo Lili Garza mis respetos yo sé que Lili Garza trabaja mucho con el tema de los niños de los jóvenes en escena y de alguna manera creo que bueno pues también se involucra con la dirección de otros actores pero para mí Lili Garza es una gran directora y en general todo apostaba a que me iba a gustar mucho la telenovela total me aventé la vi debo decir que disfruté una buena parte de sus setenta y tantos capítulos pero pero debo decir que toda la última semana o llegó un momento no sé una parte no sé si la mitad o un poquito después que me empezó a parecer muy floja la telenovela pero la última semana fue el acabose me pareció espantoso el final me pareció espantosa en la última semana y voy a decir por qué estas opiniones aparte de ser mías también las hago como una especie de resumen de todo lo que leí en redes sociales de la gente a la que yo le tengo confianza por ejemplo está la cuenta de la hora de la novela por ejemplo está no sé Alejandro Zúñiga que también tiene un canal de YouTube y así hay mucha gente está Rubén Aviña que también es una persona que ha estado muy involucrada en este tipo de historias y entonces bueno sus opiniones valen algunas me parecen más radicales que otras entonces tomo lo que quiero pero creo que haciendo un balance de todo lo que ellos opinaron y con respecto a mi opinión sí puedo decirles en este TV Podcast que la verdad es que hubo muchos errores insisto estructurales no sé no sé decir si me alegró o me disgustó que en el personaje de Angélica Vale el asunto del peso no fuera relevante me gustó muchísimo en el sentido de que qué bueno porque realmente no importaba si el personaje era gordo o flaco lo pudo haber interpretado híjole no sé la misma Ana Lajevska que es un hilo y que estaba como otro personaje distinto en la serie en la historia pues y no habría importado mucho si fuera gorda o si fuera delgada o sea el personaje tenía sus propias inseguridades como cualquier mujer pero nunca hicieron alusión al peso lo cual me dio mucho gusto pudo haber sido gorda, flaca, morena prieta o hiper rubia y bueno lo cierto es que en la parte en la que no me gustó es que creo que de alguna manera pudo haber tenido otro fin el hecho de que su físico no tuviera algo este no se trata de que cada vez que aparezca un gordo en escena y perdón por decirlo así tan fuerte haya un asunto didáctico tenga que evangelizar al respecto de que si la salud buena o mala o no sé qué no no es el asunto pero para como están las cosas igual no hubiera estado mal pero bueno esa es una primera opinión una segunda opinión que creo que si llegó un momento en el que si quisieron hacer una historia rosa que fuera muy rosa que uno lo agradece de pronto pecaron en lo rosa de pronto creo que pecaron en el asunto de no poner a lo mejor situaciones que tuvieran creo que sobre todo me pasó con el final el hecho de que no hubiera una pistola o no hubiera balas o cosas desinvolucradas me pareció increíble yo odio 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 que todas las escenas finales o todos los capítulos finales terminen con bala terminen con los que pero creo que hubo conflictos que no supieron cómo resolver que hubo cosas que pintaban para ser un poco más complejas dentro de la trama y al final terminaron de una manera muy light e insisto creo que hubo problemáticas que pudieron haberse tratado de otra manera sin perderlo rosa pero también aportando más por eso se me ocurre decir esto del peso que además Angélica Vale no era la única protagonista que tenía un peso considerable también estaba esta chica que además es muy bonita la secretaria de Media Link y creo que hubiera sido también interesante ir abonando en cosas que no nada más fueran lo romántico es decir también se planteó de pronto o de alguna manera muy sutil para mi gusto aunque celebro mucho que lo hayan tocado el tema de la cuestión ecológica pero si ya van a tocar el tema de lo ecológico manejenlo también desde otros puntos de vista yo no sé si es una un comentario o es un deseo mío que si se van a meter en el rollo de lo ecológico bueno de pronto manden ciertos mensajes como están en una cafetería no gracias no quiero popote no este digo si si los personajes están vibrando en este mood entonces sean coherentes yo pienso aunque insisto celebro que lo hayan tocado pero el punto al final de todo y al final del bueno o mal sabor de boca que uno se pueda llevar ante esto es que me parece que hay cosas que de pronto no juegan a favor de una producción número uno el hecho de obligarlos a hacer un final de dos horas los domingos caramba que pereza basta no todas las telenovelas ameritan dos horas para un final y me parece que meten en una complicación grande a la gente que trabaja en esa telenovela para lograr un capítulo consistente e importante sobre todo en una telenovela que insisto llegó un momento en el que careció de un conflicto más elaborado o de subtramas que tuvieran el conflicto mucho más fuerte o más elaborado algo que sí quiero señalar porque insisto estas me parece que son deficiencias de guión y de estructura es que toda la última semana parece que se grabó de un jalón como si toda la semana fuera un capítulo completo y vale la pena recordar que para una telenovela pues o como o digamos que para una un programa serial en este caso bueno una telenovela cada capítulo es en sí mismo una unidad por mucho que en la estructura de la telenovela los capítulos sean repetitivos y sean enfáticos porque así es parte de su estructura o sea una telenovela tiene que constituirse con un sentido de repetición y de estar reiterando ciertas cosas porque la idea es de que no importa si de pronto no viste un capítulo no te pierdes de tantas cosas y te puedes recuperar en el siguiente es parte de la estructura de una telenovela a lo mejor algunos rebasan eso a lo mejor para otros es importante que pasen cosas en cada capítulo o a lo mejor puedes ir llenando con situaciones no tan no tan complicadas pero un capítulo es en sí mismo una unidad y el capítulo lo interesante es que empiece con cierto ritmo de pronto a mitad del capítulo tengamos una trama importante y que al final nos quedemos con estas ganas de querer volver a ver la telenovela porque hay un gancho porque nos interesa saber qué va a pasar y esto es una cuestión de estructura y me parece que en una última semana tiene que ser todavía más y más intenso esto pero si hay un guión flojo no vamos a conseguir una estructura así porque ya no hay situaciones que lo permitan y me parece que toda la última semana los capítulos terminaban como como si se fueran a comercial y no daban un pequeño cierre ni esta oportunidad de querer saber qué va a pasar en el capítulo siguiente o al menos o sea que a nivel guión haya una frase importante o haya algo determinante pero no lo tuvimos si hubo esta incertidumbre de ay huyen y se van a Chiapas en carro y no sé qué pero no pero parecía que terminaba el capítulo y que nos íbamos a ver en tres minutos más de comerciales y no era esperar hasta el día siguiente Alejandro Zúñiga mencionaba algo en lo que yo no sé si estoy tan de acuerdo o no obviamente en muchos lugares yo escuché que esa telenovela ya estaba catalogada como un fracaso y que lo fue tal que catapultó el horario de las 4 y 30 de la tarde para que ya nunca más hubiera telenovelas en ese horario es decir esta fue la última telenovela que fue transmitida en esta barra de las 4 y 30 de la tarde y Televisa decidió que por el momento no sé si nunca más pero por el momento no van a transmitir estas telenovelas cosa que me parece terrible seguramente la decisión de que la telenovela de las 4 y media no vuelva a estar nunca puede ser cierta o una cuestión de ajustes no lo sabemos pero por el momento pues no se está produciendo más y mucho de esto pues insisto se lo achacan a que y mañana será otro día no generó los números suficientes que no fue un éxito y el punto que iba yo a comentar sobre lo que dijo Alejandro Zúñiga es que él comenta que la gente no se enganchó y que la gente se enojó porque se planteaba el asunto de que un hombre casado incitado por su esposa tuviera una relación extramarital con su secretaria y que tanto esposa como secretaria estuvieran de acuerdo y entonces Alejandro dice la gente no estuvo de acuerdo con eso a la gente le pareció una cosa aberrante y no favoreció con su preferencia y por eso es que esta historia fue un fracaso yo no sé hasta qué punto se puede decir que en el 2018 esta sea la opinión que prevalezca en todos los casos para muchos me atrevo a creer que no fue tanto ese asunto como el hecho de una protagonista gorda y que además tristemente Angélica Vale conforme fueron pasando los capítulos se veía cada vez más gorda y todo el trabajo de diseño que le hicieron la hacía ver más gorda yo no sé hasta qué punto la gente no aguanta o no aguanta ver a una persona con sobrepeso y como protagonista creo que creo que ahí podría haber también un cierto ¿qué será? racismo un cierto una cierta evasión a eso o que la tele para muchos tenga que estar o las protagonistas tengan que ser jóvenes y preciosas y echas un palo es una cuestión de representación pero también es una cuestión de gustos y habrá gente a la que no le guste y habrá gente a la que sí yo me atrevo a pensar que son este tipo de cosas y no sé también me atrevo a pensar que Televisa ha pecado o tuvo cometió el terrible error de abusar de las telenovelas rosas y que cuando la gente sintoniza una telenovela rosa ya le tenga mucha más fobia o mucha más resistencia por el mismo daño que la misma Televisa se hizo al respecto yo no sé y la verdad es que sí me parece o sea sí me parece de pronto un tema que dices bueno pues sí qué raro que la esposa y y la secretaria y entonces no sé qué y entonces pues que llegue el otro hijo y todos lo reciban muy felices yo no sé hasta qué punto también para la gente resultó una situación en donde pasaban cosas así y se aceptaban con muchísimo gusto y entonces pues en dónde iba a estar el conflicto a mí me quedó muy claro en dónde está el conflicto y la verdad es que no me disgustó insisto la vi la vi completa no me disgustó pero estoy tratando como de encontrar cuáles fueron las cosas que pudieron hacer que para muchos esto haya sido un fracaso y yo yo seguiría insistiendo en que la historia no era tan terrible como lo fue el tratamiento del guión ahora cuando digo que Carlos Moreno es muy bueno hablando de en cuestión técnica es porque si me voy a una telenovela que hizo en donde también estaba Alejandra Barros que no me acuerdo en este momento cómo se llamaba que le intentaron llamar teleserie y que eran tres viudas que bueno tres mujeres que de alguna manera como que estaban involucradas en la muerte de sus maridos pero los maridos no estaban muertos y una cosa así que no fue una gran historia pero yo me acuerdo que vi unos capítulos y algo que me gustó mucho es que creo que fueron de las primeras telenovelas que empezaron a experimentar más con una narrativa visual diferente es decir un tratamiento mucho más o con una influencia un poco más cinematográfica no voy a decir que mucho pero sí un poco más influenciado por la cuestión cinematográfica que eso es una de las cosas que resaltan de las series en donde ya no digamos que las escenografías no son tan de utilería en donde se trabaja incluso con esta técnica que le llaman una técnica de cuatro paredes es decir que las cámaras ya no nada más están alineadas en el set y que nada más están como a la expectativa de o sea no son cámaras fijas que nada más están haciendo zooms o movimientos de cámara digamos de arriba para abajo sino que o paneos sino que ya hay incluso cámaras al hombro ya son estas técnicas de las cámaras subjetiva y ya te dan la misma cámara y los mismos movimientos de cámara te dan otra perspectiva de la historia y entonces bueno esto aunado a una dirección incluso ya una dirección más fotográfica una visión más fotográfica en cuanto a la dirección de cámaras en cuanto al cuidado de cada toma pues creo que eso se logró en aquella telenovela y me parece que aquí se vio un poco más maduro el equipo de Carlos Moreno en ese aspecto a mi visualmente me gustó y hay algo por lo que si debo de decir que me gustó más que otra cosa la telenovela que celebro y es que no lo he visto no he visto que nadie puntualice al respecto pero yo si yo si lo hice y yo si tengo que felicitarlos porque quizás es parte de lo que sucede en todas las telenovelas pero a veces uno no se da cuenta o a lo mejor no es tan importante o a lo mejor es muy sutil o a lo mejor no está pensado yo no lo sé en esta telenovela sí lo vi y es que cada uno de los personajes de esta telenovela estuvo perfectamente bien delineado y perfectamente bien manejado como un concepto a que voy a que cada personaje no nada más tuvo su look específico cada personaje tuvo un color cada personaje tuvo como en casi todas las telenovelas su propio fondo musical pero me encantó porque los colores fueron una parte importantísima toda esta cuestión cromática fue fundamental en toda la telenovela tanto en la escenografía como en el diseño de cada uno de los personajes ¿a qué voy? a que el papel de Angélica vale por ejemplo Mónica todo el tiempo que trabajó en Media Link todo el tiempo la vestían con colores verde oscuro y de pronto cuando empieza a suceder un cambio en ella emocional y cuando deja de trabajar en la empresa su ropa empieza a cambiar su look empieza a cambiar y de pronto la empezamos a ver en tonos azules oscuros es decir transitó entre comillo de manera muy sutil entre el verde oscuro y el azul oscuro los últimos capítulos por no decir que el último capítulo ella traía un vestido azul claro es decir transitó del verde oscuro al azul claro y incluso lo interesante es que por ejemplo el tramito en el que vuelve a Media Link vuelve a usar elementos de tono verde es decir el trabajo le determinaba un tono aunque ella ya vestía entre azul y verde ¿no? entonces eso era hermoso para mí porque podía incluso ponerle moda a la televisión y disfrutaba muchísimo ver ese tipo de cosas no soporté que por ejemplo el personaje de Diana el personaje de Alejandra Barros todo el tiempo tuvo el mismo look y todo el tiempo tuvo el naranja el naranja la combinaban con azul pero los tonos naranja siempre una blusa naranja siempre un chalequito café siempre algo así como muy medio hippie con toda su bola de collares pero a mí lo que me pasó con ella es que ella fue el personaje que creo que tuvo más cambios emocionales y fue el único que en realidad no tuvo esta degradación de colores o esta alteración de colores en su paleta cromática de ropa y que entendíamos cuáles eran sus emociones cuáles eran sus emociones a partir de su ropa parece tonto pero de verdad si ustedes ven algún capítulo o alguna serie de capítulos entenderán a qué voy por ejemplo el personaje de Barbie la hija mayor toda la telenovela es decir todo el tramo en el que ella estuvo ciega de amor por el villano de la historia ella estuvo vestida de crema no era blanco era crema y toda la ropa estuvo perfectamente pensada en el crema en el momento en el que ella se da cuenta de que ha sido engañada toda su ropa cambia a una especie como de color cobre la chica la hija que estaba embarazada por ejemplo ella iba entre estuvo todo el tiempo entre las tonalidades lilas no era morado propiamente era lila y era gris y ahí la teníamos también el niño que tenía un uniforme amarillo bueno el niño tenía mucho esta tendencia la hermana de Diana por ejemplo toda la ropa era azul clarita toda de principio a fin y la mamá Nuria Bajes ella su ropa era rosa claro y por ejemplo del lado de Mónica la amiga que además una maravilla esta chica que yo la vi por primera vez en piel de otoño y la amé ella su ropa ella también cambió junto con Mónica porque toda toda ella era roja ella era pelirroja toda su ropa era roja el tacón la bolsa todo y en el momento en el que Mónica empieza a cambiar ella inexplicablemente porque en realidad ella no tiene un cambio emocional complejo ella cambia va transitando también a los colores al azul ya le empiezan a combinar el azul le empiezan a poner un poco de rosa no es tanto pero el rojo y vaya parecería que lo estudié muy bien pero es que me fijé y me encantó pero sí creo que todo eso lo pudieron incluso aprovechar mejor insisto en el personaje de Diana que otra cosa bueno esto por decir ah bueno y el personaje más bien el actor que hizo de Camilo que es este hombre Diego Olvera que siempre había aparecido como un lugar común en todas las telenovelas era malo era narco era espantoso mis respetos que gran personaje me parece yo le creí todo de principio a fin que fuera un hombre bueno creo que creo que la puede hacer muy bien fue un personaje que me parecía que tuvo sus matices creo que fue el más matizado y bueno el personaje del final con Mónica y la forma en la que termina y luego que metan a un personaje que ya venía en otras novelas pero entonces aquí y que de pronto Mónica terminara en boda y con bebito y con todo esto está bien una telenovela es así y pero pues de pronto también decir oye pues estoy sola y estoy empoderada y está chido en algún momento de la trama lo sugirieron pero bueno terminó y bebecito y lo que quieras ¿no? este cuando que además que afortunada que a los 40 años le haya pegado un bebé a la primera que emoción pero bueno cosas cosas que insisto pudieron ser aún mucho más complejas y aquí la importancia era terminar y terminar una historia rosa y quizás pues dejaron pasar muchas cosas ahora ¿para qué hago todo este desglose nada más para demostrar que vi la telenovela? no sino porque me parece muy muy extraño lo que está pasando y Álvaro Cueva lo comentó en una de sus columnas esta semana de qué es lo que está pasando con las telenovelas que está produciendo Televisa o bueno con las telenovelas mexicanas porque se están están minimizando cada vez más la barra se está dejando de producir telenovela están insistiendo en que sean series y no telenovelas porque ya les hace fuchi el término de telenovela está comprobado que incluso hablar de una telenovela rosa de pronto ya no genera los números de antes pero es que obviamente ya nada va a generar los números de antes y a mí me parece muy triste lo que está pasando porque yo podría ponerme en el papel de decir bueno pues es que miren por una parte qué bueno que ya hay una protagonista gorda wow Televisa lo está rompiendo o por lo menos lo está intentando seamos felices yo podría ponerme en ese papel pero creo que los que estamos en este en este momento viendo televisión viendo telenovelas no somos tontos y creo también que Televisa fue tan lenta en su evolución que ya no saben cómo hacer las cosas y me parece que la gente ya no se los perdona sobre todo en una época en donde ya hay contenidos para todos los nichos y los que no se inventan o se crean o se abordan desde otras perspectivas se pueden contar historias así de sencillas pero con otras características y el problema es que creo que en Televisa no han alcanzado a entenderlo y ya no sé si es una cuestión de línea impuesta o es una cuestión de que los mismos productores de pronto pierden un poco el sentido de la humildad de decir a ver cómo se están haciendo las cosas diferentes no voy a copiar pero quiero informarme de cómo están las cosas digo vivimos en una época en donde ahora hasta la nueva forma de hacer videos en Instagram ya está trayendo para las marcas sobre todo posibilidades de crear ficción Lala lo está haciendo desde hace algunas semanas crearon una ficción para promover sus productos digámoslo sutilmente porque ellos quieren ofrecerle a su público algo que les permite interactuar sí desde ellos como marca pero creen que la ficción es el mejor camino para llegar a la gente adecuada si esto esta visión la tienen las marcas creo que los profesionales tienen que estar ahí tienen que estar viendo que pega y que no y desafortunadamente Televisa se tardó tanto en subirse al tren de la convergencia cultural guión tecnológica que dejaron pasar todo dejaron pasar a todos pasaron todos pasaron los coreanos pasaron los turcos pasaron los colombianos pasaron los argentinos los españoles todos les están pasando a Televisa y Televisa ya no sabe qué hacer y desafortunadamente la gente ya no sabe cómo expresar más que apagando o cambiando que pues sus contenidos ya no son lo que solían ser y que ellos como industria de entretenimiento están dejando de hacer muchas cosas que era lo que le gustaba a la gente ¿cuál es la historia más triste de esto? que ahora están haciendo prueba y error y experimentando queriendo atraer a un público que ya no los ve pero también dándole un poco en la madre a los que sí seguimos viendo la televisión como un asunto de hábito ver el canal 2 es un asunto de hábito sobre todo para la gente más grande para la generación de mi mamá debo de decir porque pues bueno la de mi abuela pues creo que ya ya están pasando mejor vida pero la generación de mi madre es gente que todavía tienen hábitos hábitos de consumo que todavía sienten cierto placer en ver las telenovelas a una hora o ver cualquier programa a una hora específica en un momento específico de la tarde que les permite organizar sus horarios en función de eso para muchos todavía es válido para muchos no pero ¿por qué si para mucha gente todavía sigue siendo válido? ¿qué necesidad de ahuyentar a la gente que tiene ese hábito ofreciéndoles cosas que ya están totalmente lejos de la realidad o que tuvieron tanto tiempo para experimentar de muchas maneras que ahora nos tenemos que aventar todo su proceso de experimentación y en un momento en el que todavía en el que ya tenemos muchas más opciones como para decir sabes que ya chao con tu experimentación me modo a otro canal ¿no? y lo interesante en esta perspectiva es que esto está pasando con las telenovelas pero lo preocupante es que por ejemplo después del éxito que tuvo TV Azteca con las transmisiones del Mundial hace algunas semanas apareció una declaración de Benjamín Salinas diciendo que ya no está tan seguro de que tan redituable es el negocio del fútbol porque implica una cantidad de dinero bárbara y que aunque ellos triunfaron por decirlo así en sus transmisiones invirtieron demasiado y esto les salió muy caro entonces ¿cómo van a sobrevivir las empresas mediáticas de nuestro país? las grandes empresas mediáticas de nuestro país si por una parte ya no quieren producir lo que solían producir porque no supieron cómo evolucionar o transformarlo y por otra parte tenemos otra empresa que por mucho que haya ganado no le invirtió a las redes sociales en cuestión de la transmisión y por eso Televisa les ganó el mandado hablando en números globales quizás aunque Televisión Azteca debo de decir que toda su cuestión tecnológica la han llevado de una mejor manera en el caso del deporte no y entonces se supone que eran las cosas fuertes de cada empresa o de las dos empresas la ficción y los deportes y entonces replantearse que las telenovelas ya no son el negocio que eran y que el fútbol ya no creo que tiene que orillar a otras medidas que no sean desaparecer evolucionar nunca es tarde aunque pues si es tarde pues es peor para ellos y creo que es interesante vivir estos tiempos a mí me parece que hasta un poco triste porque bueno pues ahora sí que como diría el book y a dónde vamos a parar a mí que me gustan las telenovelas me niego no me engancho con las turcas no me gustan las brasileñas las coreanas necesito estar pegada porque no me gusta tampoco verlas en español entonces bueno pues tengo que leer el subtítulo este entonces me parece que algo está pasando en mi vida muy triste porque a mí me gustan las telenovelas y me gustan las mexicanas y si las dejan de producir me voy a poner muy triste entonces la verdad es que pues además a nivel industrial tiene otras implicaciones ¿no? el asunto de los equipos de trabajo cuánta gente puede salir despedida o va a ser despedida de Televisa entre otras cosas por un recorte presupuestal pero pues también porque se sigue creyendo que la telenovela ya no es una apuesta cuando debería seguir siendo la apuesta principal porque creo que siguen sin entender y sin tener la visión de que en otros lados está triunfando la misma fórmula que ellos explotaron tanto en fin bueno pues esto es esto es mi mi resumen o mi sentimiento sobre el final de y mañana ser otro día mejor que la verdad bueno entre otras cosas no voy a negar que me hicieron pasar un rato muy agradable me hicieron no nada más querer seguir una telenovela sino agarrar esta vieja costumbre de verla a la hora que tenía que ser en el horario que tenía que ser acudí muy poco al blim a ponerme en digamos este al tanto cuando de pronto no podía ver algún capítulo o se me olvidaba o algo pasaba este así que gracias por regresarme este esta bonita emoción de tener una telenovela de decir mi telenovela de las cuatro de decir que la veo en el horario aún con todo y los comerciales me gustó me gustó regresar ese sentimiento lo agradezco gracias a todo el equipo gracias a toda la gente gracias a los actores porque hicieron algo muy bonito así que bueno pues este fue el tv podcast larguísimo como siempre que me aventé pero me da muchísimo gusto que lo hayan seguido agradezco mucho su atención agradezco su paciencia y nos estaremos viendo en otro video en otro tv podcast acaso hay varias opciones para que ustedes puedan seguirme en www.ratonadetv.com ahí lo pueden encontrar o en mis redes sociales que son facebook twitter instagram y youtube yo soy Raquel y me dio muchísimo gusto que estuvieran por aquí nos estaremos escuchando hasta la próxima bye bye Adiós.